Vivo en el lugar con Mariela López Brown, mientras recordamos las imágenes de lo que te estábamos contando. Ahí está el momento del ataque motochorro, le disparan al gendarme en la pierna, ni siquiera había alcanzado a bajarse de la moto, cuando la sorpresa, el vecino, el que está en la camioneta blanca en la parte superior, hace marcha atrás y los atropella. Así todos los delincuentes escapan. Mariela, ¿cómo estás? Valentina, muy buenos días para vos. Así es, una situación absolutamente violenta. En esta calle donde nosotros estamos, que es Isabel del Maestro, es por donde venía circulando el gendarme en su moto. Cuando llega a la esquina, la esquina de Delford Díaz, dobla hacia la izquierda, eran las cinco y media de la tarde. Imagínense, por suerte, por ser el Día del Maestro, no había clase. Si no, era la salida del horario en que salen todos los chicos. Fíjense, a esta hora, la circulación de vehículos que hay. Bueno, ayer, por ser un día donde no había clases, había menos. En el momento que dobla a la izquierda, es que se acerca esta moto con los delincuentes, los motochorros que lo encierran, y ahí es donde empiezan a dispararle, y de hecho le disparan en la pierna izquierda al gendarme. Queda tirada la moto allí en el asfalto, y la camioneta cangú, que estaba adelante, ve esta circunstancia, y lo que hace es hacer marcha atrás, atropellando a los delincuentes. El gendarme herido queda aquí, sentado en la vereda. Imagínense que para esta altura, todos los vecinos de aquí del lugar, estaban escuchando los disparos y llamando al 911 inmediatamente. Mientras, en ese interín, lo que hace el conductor de la cangú es bajar para asistir al gendarme que estaba sentado aquí en la vereda, herido, y ahí, a los pocos minutos, lo que sucede es que los delincuentes regresan. Lo que querían era buscar la otra moto que había quedado aquí sobre el asfalto tirada, y para poder llevarse la moto, vuelven a los disparos al aire. La gente que había salido desde sus casas, de hecho, de una donde están las cámaras que registra toda esta circunstancia, estaba llamando en ese momento al 911 por lo anterior, pero después tuvieron que volver a llamar porque los delincuentes habían regresado a los tiros para llevarse la otra moto, y finalmente terminan escapando todos. Por suerte, este hombre, Víctor Formichelli, se encuentra en buen estado, se está recuperando de este disparo en las piernas izquierdas, pero una situación absolutamente angustiante. La moto también, luego, horas más tardes, la terminan recuperando porque la dejan abandonada allí por San Miguel, pero los vecinos todavía con la conmoción que vivieron ayer, todo esto a las cinco y media de la tarde, Valentina. La verdad, María, ¿cómo se la jugó el vecino de la camioneta blanca cuando da marcha atrás sabiendo que los delincuentes están a los tiros, no? De hecho, bueno, casi termina atropellando al gendarme herido en el piso. Claro, exactamente. Bueno, y fíjense que luego de esa circunstancia, él se baja para asistir a la persona que estaba herida al gendarme, pensando que ellos ya se habían retirado. De hecho, lo habían hecho, pero hacen algunos metros y después retoman el mismo sendero y vuelven en busca de la otra moto que había quedado tirada en el piso. Bueno, y vienen a los tiros con toda la gente que estaba ya saliendo de sus casas para ver qué era lo que estaba pasando porque habían escuchado a esta altura las detonaciones. Hay una señora mayor que está llegando previamente con su hija a su casa, que se esconden rápidamente dentro, que se agachan por miedo a sufrir el impacto de las balas porque estos delincuentes disparaban al aire con la intención de amedrentar a todas las personas que estaban aquí llamando a la policía para poder llevarse la moto que les había quedado tirada allí en el asfalto. Bueno, con absoluta impunidad así se manejaron y así se fueron y aún están prófugos. Están prófugos pero están identificados, esa es la buena noticia, habrá que encontrarlos ahora. Son de San Miguel. ¿Por qué logran identificarlos? Por, primero, el pedido de secuestro activo de la moto que fueron a buscar y que no lograron recuperar. Es una moto marca Honda que había sido robada en San Miguel. La moto del gendarme El Tornado aparece también en jurisdicción de San Miguel y estos delincuentes habían cometido un robo de similares características hace una semana también en San Miguel. Por eso los están buscando muy cerca... ¿A bordo de esa misma moto? A bordo... No, no, a bordo de otra moto. Lo que ocurre es que es una banda que se encarga de robar de esta manera y lo que ocurre es que lo hacen armados, armados y dispuestos a disparar, dispuestos a matar. Porque en el caso de este gendarme Formichelli, de milagro salva su vida porque recibe un disparo de arma de fuego en su pierna izquierda y si hubieran apuntado un centímetro más arriba, tranquilamente podrían haberlo matado. ¿Por qué le dispararon? ¿Vos crees que en algún momento él dio una voz de alto, le vieron un arma o algo como para que reaccionen? De esa forma no se había alcanzado ni a bajar. Por lo que dijo la propia víctima, ni siquiera intentó resistirse. De hecho, se estaba bajando de la moto. Esto habla de delincuentes que están dispuestos a todo, dispuestos a matar. No, y recontra cebados, porque después cuando están los vecinos ahí vuelven a recuperar la moto también, disparando. Podría haber llegado la policía, muy jugado eso. Sí, lo que ocurre es que la policía, salvo que hubiera algún patrullero en la zona, es difícil que hubieran llegado porque todo transcurre en el espacio de minuto, minuto y medio. Se van, hacen algunas cuadras y vuelven a buscar la moto. Gracias a esa moto que queda en el lugar y gracias a la actitud del conductor que los atropella, permitiendo que la moto quede en el lugar, intentando resguardar, también a sus vecinos, es que logran determinar que se trata de estos dos delincuentes. Atención, va a haber novedades seguramente en el día de hoy. Saben quiénes son, saben dónde operan. Falta detenerlos.